Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 50 de la serie Sueños de Libertad que se emite de lunes a viernes a las 3 y 45 en Antena 3. La situación económica de los de la reina mejora tras poner sobre él a mesa la finca de los Olmos. Pero no será todo tan sencillo, Luis hace un pacto con Andrés, acordando de que, si la nueva línea de cosmética es un éxito, los merinos recuperen la parte de la finca que les ha sido robada. ¿Cómo reaccionará Jesús al enterarse de la noticia? Tras descubrir en el desván de casa un libro de Valentín entre las cosas de Clotilde, Begoña se replantea toda la historia de la muerte de la joven, llegando a pensar incluso que Julia no es hija de Jesús, sino de Valentín. ¿Habrá mentido Jesús a toda su familia? El amor entre Marta y Fina es algo imposible de parar, y, aunque esta última temporada han estado más distanciadas, Marta ha decidido dar un nuevo paso en su relación entregándole a su amante. Las llaves de un nuevo piso. Pero no todo son alegrías para la pareja, Jaime, el marido de Marta, vuelve a casa. El hombre ha terminado su misión en alta mar y ha decidido volver a su hogar. Su mujer no puede estar más confundida con la vuelta que supondrá esta nueva noticia para su relación con Fina. Por otro lado, Ángela quiere impedir la boda de Tasio a toda costa, y le ha desvelado. ¿Qué es un hijo ilegítimo? El joven no se cree lo que oye en sus oídos, y no puede ni imaginarse quién es su verdadero padre. Llegará a descubrirlo algún día. Gracias a vosotros ya somos más de 5.000 suscriptores y me gustaría llegar a los 10.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos.